Bueno, pues hemos venido en busca de talento, estamos recorriendo ahora mismo todo Aragón buscando los mayores talentos juveniles, chavales de entre 8 y 16 años que vengan a demostrarnos pues de lo que son capaces en 3 minutos, tanto en canto, como en baile, como en magia o lo que nos quieran sorprender. Entonces en estos momentos estamos en el Bajo Aragón buscando pues el talento bajo aragones que quiera participar en el concurso que se emitirá a partir del 14 de julio en Aragón Televisión. Venimos a bailar, a demostrar nuestro talento, bailar moderno. Hola, soy Leora Rocatín. Hola, soy Paula. Para cantar. La nieve de la montaña Que alegría me da al ver La nieve de la montaña En el alto del Pirineo Con él, con él, con el sol de la mañana He venido aquí al concurso este a cantar una jota y yo Te traigo mi corazón Haz lo que quieras con él Haz lo que quieras con él No quiero traerte flores Haz lo que quieras con él ¡gré solo! Acto perfecto Sube que buena LOOUR 스트 Gracias.